La vida y el triste final de Pilar Velázquez. Pilar Velázquez Llorente nació en Madrid, España, el 13 de febrero de 1946. Es una actriz española. Al terminar sus estudios de bachillerato, entró como meritoria en el Teatro Español en 1964 y debutó con la obra Caminos de Damasco, a las que seguirían El Hilo Rojo con Vicente Parra, Adán 67 con José María Rodero, Sólo Dios Puede Juzgarme, Anillos para una Dama del año 1973, o La Muralla China. Caminos de Damasco fue una obra de teatro de Emilio Canda, estrenada en 1965. La obra nos muestra la historia de un joven sacerdote que ha profesado los votos para hacer feliz a su madre, que siempre quiso que siguiera este destino, a pesar de que él es agnóstico y no profesa en absoluto nada de fe. Su carrera cinematográfica se desarrolló fundamentalmente entre los años 1966 y 1977, compaginando las pantallas españolas con las italianas. Aunque abordó casi todos los géneros, se desenvolvió preferentemente en comedias ligeras, películas eróticas y thrillers. Pueden mencionarse en su filmografía títulos como Los chicos con las chicas, de 1967, Operación Matajari, de 1968, Las amigas, del mismo año, Juego sucio en Panamá, de 1974, Adulterio a la española, de 1975, y Tatuaje, de 1976. Los chicos con las chicas es una película musical española, dirigida por Javier Aguirre, en 1967. El largometraje fue realizado como vehículo de promoción del grupo de música pop Los Bravos, Entonces, en la cima de su popularidad, toma prestado su título de la canción homónima, una de las más conocidas del grupo. Una película sobre Los Bravos, Mickey, Pablo, Tony, Manolo y Miguel, han decidido tomarse unas vacaciones, y se apartan a un retirado refugio de montaña. Cerca de allí, en un colegio de señoritas, las jóvenes alumnas, arden en deseos, de conocer a sus ídolos. La estricta disciplina, y la rectitud del centro, pronto se verá alterada, con la aparición de las estrellas de la canción. Mickey, se enamora de una de las chicas, Elisa, y consigue introducirse en el colegio, como profesor de música. Los esfuerzos de sus compañeros, para sacar a Mickey de allí, son inútiles, ya que la entrada, a los demás hombres, está vedada. A mediados de los años 70, trabaja como presentadora, primero junto a María Salerno, en la última etapa del programa de Valerio Lazarov, señoras y señores, en 1975, sustituyendo a María José Cantudo, y a Ángela Carrasco. Después, en 1976, reemplazó a Bárbara Rey, en la presentación del programa musical, Palmarés, de Enrique Martín Maqueda. En 1979, contrae matrimonio, con el cantante Miguel Gallardo, y se retira de la gran pantalla. El matrimonio, tuvo un hijo, Alejandro, nacido el 16 de enero, de 1981. Ella, solo regresaría, en 1996, para intervenir en, Pon un hombre en tu vida, de Eva Lesmes. Si bien, su debut es anterior, pudiendo mencionarse, entre sus previas experiencias, La pequeña cabaña, de André Roussin. Es desde, los años 80, cuando, con mayor énfasis, ha centrado su carrera, en el teatro. Una hora sin televisión, de 1987, con Manuel Tejada. El caballero, de las escuelas de oro, de 1994, de Alejandro Casona. Las mujeres de Jack, de 1999, con Carlos Larrañaga. Que usted lo mate bien, del 2002, de Juan José Alonso Millán. Y La noche de la iguana, de 2009, de Tennessee Williams, están, entre sus obras, más destacadas. En televisión, ha intervenido, en las series, Curro Jiménez, de 1976, Régimen Abierto, de 1986, y, en, Al salir de clase, en los años, 1997, 1998. Curro Jiménez, es una serie, de televisión española, emitida, de 1976, a 1978, en la 1, de televisión española, creada, por el dramaturgo uruguayo, Antonio Larreta. Está basada, en el bandolerismo andaluz, del siglo XIX, cuya acción, se desarrolla, principalmente, en la serranía de Ronda. No obstante, la figura, de Curro Jiménez, se basa, en la de un bandolero, que existió realmente, Andrés López, el barquero de Cantillana, un personaje, del siglo XIX, al que, por culpa, de unos pleitos, con la justicia, le fue arrebatado, su oficio de barquero, y tuvo que abandonar, su pueblo, Cantillana, en la provincia de Sevilla, para echarse al monte. Los personajes principales, son cuatro bandoleros, Curro Jiménez, Sancho Gracia, el algarrobo, Álvaro de Luna, el estudiante, Pepe Sancho, y el fraile, Francisco Algora, quien al morir, en la primera temporada, de la serie, es sustituido, en la banda, por el gitano, Eduardo García, aunque este, ya aparecía, en los primeros episodios, como un integrante, más de la banda. Muchas gracias, por escuchar, la historia de vida, de Pilar Velázquez, os deseamos, buena suerte, y nos vemos, en los próximos vídeos, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal, y nos vemos, ¡suscríbete al canal,